Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo a la tabú Ave María, Don Cristo, lleva al chimuelo a su lugar Chimuelo, descansa, ya estás en paz Chimuelo, descansa, ya estás en paz Adiós chimuelo, siempre te amamos Más que mascota, fuiste un hermano Adiós chimuelo, siempre te amamos Más que mascota, fuiste un hermano Chimuelo, descansa, ya estás en paz 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 Gracias.